¿Cómo están mis amigos? Ahora les presento el mismo contador de cuatro cifras de 0000 a 9999 pero contando en BCD ¿Cómo es el código? Entonces aquí tenemos igual incluir la librería Adapruits estas dos librerías aquí determinar que voy a trabajar con siete segmentos ahora defino las variables BCD que estoy trabajando unidades, decenas, centenas, unidades de mil aquí inicializo el display y aquí lo primero que hago es mostrar las cuatro variables explico esta parte del código este, la posición cero mostraría las unidades de mil o sea el primer display este cero de aquí es para definirse activo o no activo el punto en este caso no lo estoy activando cuando quiero cifra decimal activo el punto aquí la variable de las centenas está en la posición 1 y aquí saltamos a la posición 3 ¿por qué? porque la posición 2 está reservada para los dos puntos entonces sigue posición 3 para las decenas y posición 4 para las unidades ahí estamos mostrando nuestras cuatro variables aquí tengo mi contador incremento unidades, el mismo cuento si unidades es mayor que 9 de borro de unidades, incremento de escenas así con todas las variables y aquí simplemente hago matriz.write que es donde escribe los datos en la matriz y estoy colocando un delay de 100 milisegundos en cada muestra bueno, repito aquí la ventaja es que como el display se encarga de hacer toda la gestión de mostrar tiene memoria no voy a poner parpadeo y puedo hacer el delay ahí sin que se apague el display es un contador que es muy interesante con esto también podemos hacer las el reloj inclusive aquí con los dos puntos haciéndolo parpadear y todos los ejercicios que hemos hecho con cuatro displays con toda la conexión de los displays lo podemos pasar a este formato entonces ahora voy a desarrollar todos esos ejercicios pero usando este display muy interesante me gusta mucho mire que el código es súper sencillo cualquiera lo puede copiar es fácil no es tan extenso como cuando uso displays normales y excelente es una herramienta muy interesante que nos ha regalado Tinkercat este display con comunicación serial espero que les sirva y que podamos seguir aprendiendo mucho de este simulador grandioso que se llama Tinkercat muchísimas gracias y hasta luego